Bienvenidos a Ricardo Visión Ya tenemos la representante de Alemania que estará representado por la niña de 11 años Fia y su canción Oh en Vorte Vamos a verlo Bueno pues Alemania vuelve tras su año de ausencia del año pasado y vuelve con una buena preselección que, bueno, no lo hemos visto hemos visto unos minutos de los candidatos no he tenido tiempo para hacer ranking personal sobre los 5 candidatos que había me gustaban las chicas, también me gustaba el del rap y los otros dos chicos pues no tanto pero las canciones eran muy buenas y creo que cualquiera podría haber hecho un buen papel de Alemania pero es verdad que la que más me llamó la atención y la que más destacaba y a priori me gustó, me gustaba y la que me emocionó fue esta chica que utiliza el lenguaje de signo y con esta canción Fia, con esta canción Oh en Vorte que habla de la esperanza, de valorarse a uno mismo y yo creo que la canción representa así de una canción muy bonita y a mí me ha gustado bastante es verdad que de los pocos minutos que tenemos de la actuación que presentaron pues no te dice nada más pero es una canción eurovisiva que puede funcionar, que puede emocionar si llega al espectador y deseando ver ya en octubre el videoclip oficial junto con la nueva versión pero a mí a priori Alemania me ha gustado las canciones que he visto pero esta ya digo que es la percepción y que ha sido la más votada y encima ganando a una de las favoritas que era la otra niña no me acuerdo ahora el nombre pues la verdad que ha sido fulminante yo sobre la canción esta creo que puede dar un buen papel si se cumplen los pronósticos de que Alemania se ponga las pilas para que en Eurovision Junior pues no le pase como en Eurovision de adulto tenga una buena presencia, una buena puesta en escena creo que el lenguaje de signo es muy bonito y debería de seguir estándolo y con fondos bonitos, con algo que emotive y deseando ver la versión final si tendría que elegir de las últimas de Alemania esta para mí sería la más emotiva y la que me ha gustado Susan y Pauline han estado muy bien pero creo que Alemania se ha currado la vuelta y tiene ganas, también se nota de que al estar los miembros de Spotify este año por primera vez en una Eurovision pues creo que tienen muchas ganas de servir a Eurovision entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar yo mi puntuación para del 1 al 12 por las votaciones de Eurovision le daría un 10 points 10 puntos porque ya te digo aunque sé que falta mucho la canción me gusta, me agrada, me motiva y más con la lengua de signo y ella que canta fiar, canta muy bonito además tiene repertorios muy... repertorios me refiero que también sabe de la música y que es muy bueno así que felicidades Alemania estaremos pendientes de esa versión y videoclip y bien hechos días y besos que nos alegramos de que volváis tras el año de ausencia así que es el 10 points to Germany ¡Gracias! 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 ¡Gracias!